Esta semana en Más que Cine tenemos todos los detalles desde la alfombra roja del estreno en Ciudad de Panamá de la película Todos Cambiamos. Desde Nueva York, más información del Note 10 de Samsung y una entrevista con la actriz panameña Hilda Mason, que interpreta West Side Story con Steven Spielberg. Les tendremos todos los detalles y reportajes especiales de la película Era ose una vez en Hollywood, lo nuevo de Quentin Tarantino. Un reportaje detrás de cámaras de Dora y la ciudad perdida, Good Boys, Noticias y todo lo que quiere saber del mundo del cine en Más que Cine, este domingo a las 11.45 aquí en Telemetro. ¡Gracias!